Efesios capítulo 3 versículos 16 y 19 Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior para su espíritu Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Palabra de nuestro adorado Dios